Desaterra Hola, estamos no município de Acaala Atenção, hoje o município de Acaala termina então com as suas festividades E acontece hoje também a gala de homenagem Aquelas figuras que tudo fizeram para o engrandecimento da Rainha do Milho E nós cá estamos para levar os grandes momentos até si Venha conosco Atenção, hoje o município de Acaala A gala em homenagem às figuras que tudo fizeram Em prol do desenvolvimento da Rainha do Milho Ou Cidade da Acaala Ficou marcada por vários momentos atrativos O local escolhido foi o anfiteatro do Ispicaala Músicos como Gabriel Grandinico Zé Davunda Os Duplo T Znaida Catiungo Rei Calungo E outros deram a sua voz para animar a gala A música é um mar de artista A música não é bifé, cantoré A música é um mar de artista Girassim Na ocasião, o administrador da cidade da Caala, Ruben Isaías Zetome Enalteceu o contributo das figuras homenageadas Que tudo fizeram para o bem-estar da cidade E dos seus cidadinos A passagem de testemunho é determinante Na prosseguição dos objetivos coletivos No momento em que estamos a encerrar A jornada das festas da cidade da Caala Cuja abertura teve lugar Num pretérito dia 1 do corrente mês Sob o lema Carrala 51 anos de história Mais trabalho e progresso Unidos Na luta contra a malária Covid-19 É bastante sugestivo Ao olharmos Para os níveis multifacéticos De desenvolvimento do município A luta contra as doenças O momento É propício Para agradecermos Em nome da coletividade Todo o empenho Zelo Dedicação E até sacrifícios Consentidos Por figuras que Já dirigiram este município Nas diversificadas áreas Muitos deles Certamente Passaram No anonimato O evento Obedeceu Seis categorias De homenagens Nomeadamente Comissários E administradores Saúde Educação Turismo E cultura Agricultura Dentre outras Dentre outras Categorias Em representação Da governadora Provincial Eu vim para Caala Eu vim para Caala Como administrador Depois de ter cumprido Um mandato De três anos No município Da Tchicala Tcholohanga E para aqui Em fevereiro E o meu mandato Vezes É pró de mostrar o trabalho Que a gente vem a fazer Ao decorrer desse tempo todo Cantas Há quanto tempo? Há onze anos Há onze anos Há onze anos Sim Sim E já tem um álbum a lançar? Tenho já um álbum mesmo Vendido em dois mil e dezessete Com o título Ñuquilaquimbo É só um álbum 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que ya pasó por el palco de la gala de las festividades de Acala, a cerrar. Voy a llamar el grande Nico. Grande Nico, ¿cómo se sientes de participar de esta gala de homenaje a las figuras que todos hicieron en prol del municipio de Acala? Primero quiero agradecer a Dios, el Creador de todos y de todas, sin que se sienten a ustedes por su apoyo. Yo me siento totalmente satisfeito por ser uno de los músicos escolhidos para hacer parte de este magnífico encuentro con diversas figuras que la provincia tiene y sobre todo el nuestro municipio, el satélite. Y las tuyas músicas, ¿cuál ha sido tu fuente de inspiración? Gracias, es para decir que me inspiro en mi día a día. A veces digo que en mi estilo de música, en mi estilo de música, yo hago músicas tristes, inspiro en mi día a día. Yo canto aquello que yo vivo, canto aquello que tú vives, canto aquello que el mundo vive. Esta ha sido mi realidad musicalmente hablando. Ahora sí voy a pasar también un sinal a Velvicha, que está en otro punto aquí de la gala. Velvicha, ¿es contigo ahí? Es eso mismo, Moraes. Como ves, yo estoy aquí en otro punto de la gala. Y yo estoy maravillada con lo que veo. Nos tenemos la construcción de la ciudad de Dacaala en papel. Yo voy aquí a buscar un joven que es el dono de esta obra de arte para sabermos exactamente como fue la construcción de esta maravilla arquitectónica. Buen día, ¿cómo está? Buen día, gracias. Entonces, ¿cómo se llama? José Gómez Matías Canong. O José trabaja con este, ¿faz este tipo de trabajo hace cuánto tiempo? Yo hago este trabajo ya hace tres años. Hace tres años. Y hace propositadamente para hoy, para el día de la gala de premiación. Cierto, la idea que se tiene es de que proyectamos la ciudad de Dacaala haciendo una maqueta de papel para poder representar perfectamente nuestras edificaciones. Esto es lo que nos llevó a pensar en hacer en miniatura lo que es la cuestión urbanística del nuestro municipio y las infraestructuras que ostentan nuestro municipio. Solo algunas ruas para ilustrar. Pero la idea que se tiene es para terminarmos la maqueta para representarmos, por ejemplo, la ciudad de Dacaala del jeito que se vean aquí en la maqueta. Muy bien. Por acaso está muy, muy bien representada. Faça favor de presentarnos algunos puntos, los puntos principales que conseguimos ver aquí en la maqueta. Tenemos prácticamente el Otecaala, que está aquí bien representado. Nosotros tenemos la Casa Branca, que también está ahí representada. Tenemos la CNE, que está representada. Tenemos el Balcón Único del Empreendedor y el edificio del SIC, que está bien representado. Tenemos también la Angola Telecom. Tenemos la Iglesia Protestante. Tenemos aquí, del otro lado, el edificio, donde hay el BPC, que está abajo. Y tenemos aquí la Rúa Principal, que es la avenida Norton de Matos, donde hay las lojas, todas ellas representadas. De facto, tenemos aquí, casi las dos ruas, las tres ruas, tenemos aquí todo el edificio, todos ellos bien representados. Pronto. Entonces, es lo que pudieron ver, que tenemos aquí del otro lado, de nuestra Gala de Premiação, que va a ya suceder dentro de minutos. Tenemos también una exposición de artesanato, y muchas más cosas que, de certeza, agradecen la figura del municipio. Un Atejá. Un Atejá. ¡Suscríbete al canal! 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 de homenajes a las figuras que todos deran y algunas continuan a dar para el engrandecimiento de esta municipalidad, el sentimiento es de haber cumplido, de haber cumplido porque estamos a hablar de la primera gala con este prisma aquí en el municipio, que reflete un momento especial porque muchos, y conforme pudieron observar en la sala, muchos no esperaban que hubieran sido reconocidos y en un día como hoy, que cerramos estas festividades que tuvieron su inicio en día 1 y terminaron hoy día 30 de julio, el trabajo fue arduo porque se acabó siendo la primera gala conseguimos imaginar que el cuerpo de juros va a recibir algunas críticas en función de la complejidad de este trabajo y ser la primera vez que esto ocurre. ¿Consideraciones finales? Bueno, ya ahora importa sublinhar que independientemente de estas festas terem acontecido en un momento atípico de la historia del mundo, del país, de ambos, de la calle en particular, achamos que podemos hacer un balance positivo porque las actividades que tuvieron sido agendadas para saludar esta jornada fueron realizadas con suceso. Para terminar vale mesmo sublinhar que fue un prazer enorme partilhar microfones con la Ueoitza, una joven brilhante, una joven con un lenguaje en este caso abrimos esta pata con su excelencia la doctora Lotino Lica, gobernadora de la provincia de Amor, que governó el municipio de Acala de 2005 a 2009. Estamos conscientes de que se continuar a trabajar va a ir trilhar caminos firmes, fortes y que podemos tener una estrella en próximos tiempos. Yo no me arrependo por haber partilado hoy hoy el palco consigo y espero que trabajemos más veces. O Ambo va a ganar a Cala en particular y de certeza o mundo un día va a testemunhar a estrela que es. Fazendo mención a mi persona, yo agradezco de corazón por la oportunidad que me fue dada. Espero por ustedes en la próxima edición y ya saben, paz y bien. ¡Mниц